Después de un largo tiempo, mucha, mucha espera, mucha expectativa, llegó la casa de papel temporada 5 parte 1, porque si, no les fue suficiente con hacernos esperar, la violencia es orgánica, brutal en la temporada 5, aquí hablaremos del final de esta primera parte de la temporada, así que cuidado con los spoilers, agárrate bien y suscríbete al canal que es muy muy importante, en esta temporada la situación se vuelve casi poética, ya que los personajes principales experimentan un estilo de nihilismo absoluto, frente a probabilidades insuperables y sin embargo después de atravesar la negación y la ira, finalmente encuentran el camino hacia la aceptación, después de perder la última ventaja que tenían el gobierno sobre los atracadores, el coronel Tamayo llama al ejército, Alicia captura al profesor, que el Shinsuke casi muere, después de que una estatua cae sobre él, esto colmo dispara a Arturo para salvar a Denver y los demás, y Tokio afronta su destino, así la situación actual en la casa de papel. Primero lo primero, Tokio ha muerto, Gandia ha muerto, ¿qué pasa con Sagasta y su unidad? Sí, lamentablemente Tokio está muerta, después de recibir varios esposos de Gandia, Sagasta y el resto de la unidad militar, ella yace en el suelo completamente inmóvil, cuando Gandia le da la vuelta con su bota, descubre cuatro afileres en su mano sacados de las granadas atadas a su pecho, apenas puede gritar una advertencia antes de que el mundo explote, el episodio comienza con flashbacks de Robo Fallido, René mata a uno de los guardias antes de que el segundo guardia le dispare fatalmente, al darse cuenta de lo que sucedió Tokio corre hacia él y mata al guardia, posteriormente René murió en sus brazos cuando la policía comenzó a llegar, y sin embargo de alguna manera logró escapar, fue entonces cuando llamó la atención de Berlín quien quedó muy impresionado por su tenacidad e ingenio, se revela que el profesor inicialmente dudaba sobre Tokio, pero Berlín insistió en que sería una ventaja para el equipo, al final el profesor le dijo a su hermano que se comunicarían con ella si podía pasar las siguientes 72 horas sin que la policía la atrapara, y evidentemente tuvo éxito, el profesor se acercó y la reclutó como se muestra en el episodio inicial de esta serie, desde el principio Tokio ha servido como narradora de la serie, probablemente dando a muchos miembros de la audiencia una falsa sensación de seguridad de que tenía una armadura de trama y no sería asesinada, si bien su muerte no ocurre repentinamente, a diferencia de la de Nairobi, porque los creadores de la serie pasan todo el episodio preparándolo, sigue siendo uno de los momentos más fascinantes y sorprendentes que tiene esta serie, Tokio tiene la oportunidad de despedirse de Ryo quien cava un hoyo desde el piso de abajo, pero no tiene tiempo suficiente para hacerlo, lo suficientemente grande como para que Tokio lo atraviese, en esos momentos finales de unión Tokio reconoce que algo termina hoy, pero agrega que hoy también es el primer día de la vida de Ryo, incitando a Ryo a no estar triste y luego enfrenta su muerte de frente a frente, si también Gandia también está muerto, cuando explotan las granadas en el pecho de Tokio, él está justo encima de ella, es un momento profundo de ironía y justicia poética de los creadores de la serie, configuraron a la perfección, este episodio, Tokio y Nairobi compartieron un vínculo fraternal, y es apropiado que la primera pueda acabar con el asesino de Nairobi para siempre, tampoco muchos de los miembros del equipo de Sagasta deberían estar vivos, después de esa explosión masiva, pero al menos algunos de ellos claramente sobrevive, como anteriormente los francoteados le dispararon en brazos y piernas afuera, Tokio se asegura de que tanto Denver como Manila alcancen la seguridad varios pisos más abajo, a través del montaplatos, reteniendo al equipo de Sagasta, haciendo su sacrificio final por la pandilla, Denver y Manila intentan construir una zona de aterrizaje segura para Tokio, pero es demasiado tarde, Tokio muere con ella, ha vivido su vida, con algunos remordimientos, pero en sus términos, ha vivido libre. ¿Cómo se llama el bebé de Alicia? ¿Qué está planeando a Alicia? La situación de Alicia es tan surrealista como probablemente pueda llegar a ser, justo cuando piensa que tiene todo bajo control, el profesor le recuerda que Tamayo la ha convertido en una traidora a los ojos de la nación, y luego ella entra en trabajo de parto, cuando hay complicaciones con el parto no tiene más remedio que liberar al profesor y a los demás. Los hombres que ha casado durante los últimos días la ayudan a traer a su hija al mundo, imagínate lo irreverente que es eso. Al final, Alicia nombra su hija Victoria y declara que la niña recién nacida saldrá victoriosa en la vida y ella, Alicia, estará ahí a su lado. La última parte de esa declaración es particularmente importante. Cuando la profesora habló antes de Tamayo, le dijo que a diferencia de Raquel, ella no tiene intención de salir de Madrid y esconderse. El nacimiento de su hija le ha dado más razones para quedarse en el país y no ir a la cárcel. El trato que el profesor hace con Tamayo probablemente limpiará el nombre de Alicia y tendrá la oportunidad de volver al lado de la ley. Entonces, probablemente esté esperando hasta que eso suceda. Después del nacimiento de su hijo, va al baño y encuentra un alicate en un juego de herramientas. Luego lo esconde en su manga para usarlo en el futuro. Si el equipo piensa que ella se ha unido a ellos, será un error. Un error enorme de su parte. Pero conociendo al profesor, es muy seguro que haya ideado algunos planes en caso de que Alicia intente recuperar el control de la situación. Así de explosivo, así de fuerte, con una despedida de un personaje importante, con más misterios, con más preguntas, que respuestas, nos despedimos de Tokio. Nos despedimos de esta primera parte de la Casa de Papel. Y ahora nos toca esperar la parte 2. Y si, si quieres información sobre la ficha de estreno y más información sobre la Casa de Papel, suscríbete y activa la campanita. Y también dime tus teorías de esta parte 1 de la Casa de Papel, que sinceramente inicia explosiva y termina explosiva. Siento que es de los mejores inicios que tuvo esta serie en mucho tiempo. Pero ahora dime tu opinión, qué opinas de esta serie. Qué te gustó, qué no te gustó absolutamente todo. No olvides suscribirte al canal, dejar tu enorme pulgar arriba, que siempre es de muchísima ayuda. Y sin nada más, nos vemos hasta el próximo video. No olvides suscribirte al canal, comentar, darle me gusta. Y antes de que te vayas, te voy a dejar dos videos de recomendación y el video anterior, para que vayas a verlo. Ahora sí, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Ray Comic. Hasta luego.